Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 5 del curso Linux para las Ciencias Biomédicas de Principiante Experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Continuando con el tema que venimos trabajando, hoy nos dedicaremos al manejo de registros de una aplicación de base de datos en gambas. Recordemos rápidamente el proyecto en el que venimos trabajando. El proyecto que llamamos curso Linux 5.6 es un proyecto para evaluación de conocimiento de química biológica. Tiene cuatro formularios. Un formulario de inicio que nos permite elegir los temas y que también nos permite ver quiénes realizaron el ejercicio. Y luego tenemos tres formularios que son iguales. Preguntas aminoácidos, glúcidos y lípidos que tienen preguntas de verdadero o falso con una serie de detalles que ya hemos visto. Lo que habíamos incorporado en la última clase es el uso de una base de datos, que habíamos establecido una conexión para crear una base de datos. Que si vamos a ver, esa base de datos se llamaba datos química. Estaba alojado en el mismo directorio que se encuentra el software. Y el nombre es conexión 1. Y a su vez, esta base de datos tenía, por ahora, una tabla, puede tener más de una tabla, una tabla donde teníamos una serie de campos. El nombre de la persona que hace la tabla, después el documento que era un campo único que no puede repetirse. Y esto impide que haya dos, se repitan los alumnos. Y luego teníamos tres campos, aminoácidos, glúcidos y lípidos de tipo booleano, que iban a estar marcados con true o false, dependiendo si el alumno había hecho o no la ejercitación. Y notas aminoácidos, notas glúcidos y notas lípidos almacena la información de ese campo. Y luego lo que habíamos hecho es crear dos registros, pero que los habíamos creado acá en la tabla colocando las notas. Lo que vamos a incorporar hoy es cómo agregar desde el software un nuevo usuario, cuando se agrega un usuario, y vincular los datos de manera de que se vayan cargando la información en cada uno de los campos. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es crear un nuevo proyecto que lo vamos a llamar Curso Linux 5.7. La forma, si vamos a utilizar todos los formularios, una forma sencilla, esa es SaveProjectAs. Y acá colocamos dentro, este es el directorio Curso Linux, donde están todos los directorios. Entonces acá ponemos directamente Curso Linux 5.7. Acá nos dice que el nombre del proyecto, el nuevo nombre, es el nombre del directorio en el que va a estar ubicado. Entonces, Curso Linux 5.7, es el 6. Acá ya tenemos el nuevo proyecto que tiene todos los formularios exactamente iguales que los que empezamos como para iniciar nuestro trabajo de hoy. Acá tenemos que tener una cosa en cuenta. Esto se ha grabado en un directorio, pero no tenemos que olvidarnos ciertas cosas del software. Bueno, si vamos acá al formulario inicio, acá cuando el formulario inicio se abría, vamos a recordar que se hacía la conexión con la base de datos. Entonces, si yo, el proyecto que tenía, el Curso Linux 5.6, y grabé el 5.7, fíjense que en esta línea, cuando establecía la conexión, lo hacía con el Curso Linux 5.6. Entonces, esto nos va a traer error porque va a seguir trabajando con la base de datos del 5.6. Entonces, acá, esto debería ser cambiado a 5.7. Bueno, vamos a hacer un pequeño agregado acá para trabajar con nuestra base de datos. Lo que vamos a poner es un campo, un label, acá, que nos figura el nombre, el label 4, va a alojar el nombre. Para eso, tenemos que programarlo, hacemos doble clic, vamos a la rutina que llamábamos, acá está, mostrar campos, que nos ponía los valores en cada uno de ellos. Entonces, bueno, acá en el label 4, Entonces, en el label 4, text, lo que vamos a mostrar es nuestra tabla, ejercicio, y entre corchete, ponemos, y entre comillas, colocamos el nombre del campo, que era nombre. De esta manera, cuando ejecutemos, vamos a probarlo rápidamente, acá nos aparece Juan Pérez, no sé si elegimos a García, Juan García. Entonces, bueno, esto nos va a dar un poco de orden, porque vamos a ver que en el futuro, de acuerdo a otros accesos, no vamos a poder ver esto. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es agregar, si bien hay otros recursos, vamos a hacerlo siempre con los recursos mínimos, vamos a agregar cuatro botones para que nos permita navegar en la base, movernos de un registro a otro. Entonces, primero lo vamos a agregar, se llama botón 1. Entonces, a este le vamos a poner el texto, que dirá primero. para poder movernos en la base de datos, si queremos recorrerla, no buscando en el combo box. Entonces, a este le vamos a poner el siguiente. Y a este le vamos a poner el último. Entonces, vamos a programar para ver cómo es el proceso, el primero y el último. Entonces, lo vamos a hacer funcionar con el evento click, como siempre, los botones es el más conveniente. Entonces, acá tenemos el botón 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, para movernos, lo que se pone es la tabla con la que estamos trabajando, tabla ejercicio, y el evento es move first. Esto nos mueve, cuando ejecutamos esto, tabla ejercicio move first, nos pone en el primer registro. Y luego queremos que nos muestre que tiene el primer registro. Entonces, para eso invocamos esta rutina que se llama mostrar campos. Mostrar campos, acá lo tenemos. Y lo mismo, lo vamos a copiar, porque es muy parecido. Vamos a programar el último. Acá también lo hacemos como click, pegamos esto, nada más que acá, este se llama move last. Move first, move first y move last. Acá la función lleva unos paréntesis. Y vamos a probar si funciona. Bueno, acá hemos arrancado. Entonces, tenemos nuestra base de datos. Nuestro primer registro es a Juan Pérez. Si yo primo último, veo que me va García. Primero me va a Juan Pérez. De la misma manera, programamos anterior y siguiente. Hacemos click, podemos copiar esto porque es muy parecido. Entonces, el botón 2 era anterior. Entonces, acá, nada más que en vez de move last, va a ir move previous, que tenemos acá. Y para el otro botón, que es el de siguiente, pegamos lo mismo. Y lo que cambia acá es este evento, que va a ser move next. Move next. Entonces, arrancamos. Con este vamos al último, con este vamos al primero. Con este podríamos ir a siguiente. Con este podríamos ir a anterior. En este caso tenemos dos. Que la anterior y siguiente tienen el mismo efecto. Pero cuando tengamos decenas o centenas, va a ser más fácil para modularlo. Entonces, tendremos dos formas, varias formas. Con esto podemos ir navegando en la base. Y acá podemos buscar, si no, el que nos interesa. Llegamos un poco al funcionamiento. Acá, entonces, con esto seleccionamos, por ejemplo, a García. Que es el último, ¿no? Ahora, fijémonos que acá está seleccionado a García. Y si yo quiero ir al primero, no me lo selecciona. Ni a anterior, tampoco. Y me hace un error. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que, cuando nosotros utilizamos el combo este, es que hacemos clic, acá lo tenemos. Nos selecciona de la tabla de datos solo aquel que corresponde un nombre. Es como que nos quedamos con una sola parte de la tabla de datos. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es tener un botón que nos permita recargar la tabla cuando hayamos hecho clic, si queremos hacer alguna otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, una forma sencilla sería colocar acá al lado un botón. Vamos a ponerlo, si tenemos por acá. Que se llame recargar. Recargar. Entonces, en el evento clic, lo que podemos poner es el mismo código que utilizó este código, que recarga toda la base. Entonces, podemos copiar. Venimos acá a recargar. Y acá en el clic de recargar, lo pegamos. Entonces, si ahora arrancamos, acá tenemos, por ejemplo, Juan García. Si queríamos ir al primero, no andaba. Pero si oprimimos recargar, ahora sí, funciona porque ha recargado nuestra base de datos. Entonces, bueno, esto, con el manejo, se irán solucionando los problemas que tengamos. Vamos a ver ahora la forma de incorporar un nuevo registro. Acá tenemos el software. Yo ya he hecho algunas modificaciones. Este botón es el botón de recargar para tomar nuevamente toda la base de datos. Y aquí hemos puesto un botón nuevo. Cuando yo oprima este botón nuevo, voy a guardar un nuevo registro. Vamos a hacer la prueba. Entonces, yo oprimo nuevo. Y lo que he utilizado ya es un recurso que conocemos, que es el input box. Que me pide, dice, ingrese documento sin puntos. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer el mío. Me voy a ingresar yo. Después me dice, ingrese en nombre y apellido. Le doy OK. Entonces, ha ingresado un nuevo registro. Si yo voy acá, voy a ver que tenía Juan Pérez y José García. Y acá estoy yo, que fui incorporado como un nuevo alumno. Juan Pérez tenía hecho lípidos con 6. José García no tiene nada. Y yo, que recién ingresé, no tengo nada. Lo que vamos a ver es cómo es el código para realizar esto. En primer lugar, vayamos a nuestra base de datos. Acá teníamos nuestra base de datos, tabla de ejercicio, con los campos, y acá tenemos los registros. Si miramos acá, está José García y Juan Pérez, pero no está el nuevo registro. Esto porque no está actualizada. Tengo que ir y oprimir acá, recargar. Y entonces acá tengo todos los registros. Entonces, esta es la manera de incorporar un nuevo registro. Lo que vamos a ver es cómo es el código. Acá tenemos, entonces, el botón 6 con el evento click. Es el botón nuevo. Le podríamos cambiar el nombre acá, pero bueno, lo dejamos con botón 6. Entonces, acá hemos definido, en primer lugar, tres variables locales que van a funcionar dentro del evento click del botón 6. Una se llama nuevo, del formato result, y después res y reg, que ya lo usamos y acá lo vamos a usar con la misma intención, que son enteros. Entonces, el código tiene un objeto nuevo que hemos creado, que lo que hace es crear una conexión con la tabla de ejercicio de nuestra base de datos. Luego, a ese objeto nuevo, en el campo documento, le ingresa, a través de un input box, el número de documento. Así que, cuando se nos abrió el input box, esto se debía a, digamos, cuando ingresamos el documento, lo que hace es cargar a través del input box, y eso lo manda al campo documento de nuestra base de datos. Pero acá esto se está cargando en un objeto que llamamos nuevo, que ya vamos a utilizar. Luego, a través del input box, introducimos el nombre, y a aminoácidos, glúcidos y lípidos le asignamos un valor. Por favor, acá esto está mal, esto debería ser false. ¿Por qué? Porque aminoácidos, glúcidos y lípidos son los que marcamos a través de estos checkboxes. Y luego, la calificación. La nota, esto sí le vamos a colocar el valor cero. Tengo que cargar los datos, es decir, va a tener cero, porque todavía no tiene calificación, y va a tener false, porque todavía no lo realizó. Luego acá, se produce un update de nuestra base de datos, y a tabla ejercicio, volvemos a cargar toda la tabla de datos. O sea, acá cargamos el dato nuevo en la tabla, y acá en tabla ejercicio, cargamos la nueva base de datos. Vaciamos, con este comando combo box 2 clear, lo que hacemos es a este combo 2, lo vaciamos, para volver a cargarlo con el mismo código que habíamos usado al principio. A la variable res le damos ahora el número total de registro que tiene nuestra tabla, y luego teníamos esta estructura de decisión, un while, mientras reg sea menor que res, res tomaría el valor 3, en este caso que ya he introducido un nuevo registro, voy agregando cada uno de los nombres al combo box, me muevo al siguiente registro, a reg le sumo el valor 1, y lo vuelvo a repetir. Entonces, reg tendría el valor, de entrada tendría el valor 0, acá toma el valor 1, vuelve acá, recorre esto, tomaría el valor 2, vuelve acá, lo vuelve a repetir, y cuando ya incluyó los 3, ya reg no va a ser más chico que res, que vale 3, y entonces vamos a salir del rubro. Entonces, eso es lo único que hay que agregar para incorporar un nuevo registro, que nos quede incorporado en la base de datos, el nombre, el documento, qué tipo de ejercicio hizo y qué nota tiene. Si ejecutamos nuevamente, venimos acá, acá tenemos los 3 registros, entonces, yo puedo ver cada uno de ellos, qué resultado tiene. Bueno, vamos a ver ahora, el siguiente funcionamiento. ya tenemos. Este combo box es para seleccionar los diferentes ejercicios y acá tenemos nuestra base de datos. Nuestra base de datos ya tenemos cargado a 3 usuarios. Juan Pérez tiene hecho lípidos con nota 6, pero José García y Alfredo Rigali no han hecho absolutamente nada. Lo que queremos ahora es que cuando un usuario se inscribe, a medida que vaya haciendo los ejercicios, ya el propio software vaya cargando su base de datos, cosa que cuando uno ingresa sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a ver, supongamos que el usuario va a seguir con Juan Pérez. A Juan Pérez le faltan aminoácidos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos acá a aminoácidos y ejecutamos la ejercitación. Los aminoácidos tienen dos aminos falsos, este también es falso, este es verdadero, este es falso. Ahí están todos correctos, oprimos para controlar, 4 bien, 0 mal, salgo de acá. Hecho el 33% de la ejercitación, 4 bien, 0 mal, calificación 10. Lo que vamos a hacer ahora es recargar nuestra base de datos. Vemos que al recargar nuestra base de datos aparece aminoácidos, ¿qué está hecho con 10? La nota que había sacado acá. Entonces esto ya queda en nuestra base de datos. Si nosotros pasamos a José García, José García no tiene nada, pero de Juan Pérez sí no va a quedar almacenado, o sea que cuando vuelva Juan Pérez a trabajar va a poder incorporar nuevos datos. Supongamos que ahora, bueno, termina Juan Pérez, viene a trabajar José García. Y José García dice, bueno, no, yo voy a hacer la ejercitación de glúcidos. Entonces vengo a glúcidos, la glucosa es un disacárido, es falso, el almidón es digerible, es falso, la lactosa es un disacárido que andamos en la leche, es verdadero, y la celulosa es un polisacárido y origen vegetal. Eso es verdadero, bueno, pongámosle falso. Entonces, bueno, tenemos un 75% bien, una mala. Salimos de acá, volvemos a nuestra base de datos, la recargamos, y acá vemos, vamos a ver, Juan Pérez tenía aminoácidos y lípidos, José García acaba de hacer glúcido y sacó un 7. Estamos trabajando con números enteros, no ha redondeado la calificación. Acá tenemos algo mal también que nos ha sumado al puntaje anterior y lo tendríamos que resetear porque acá nos sumó al puntaje anterior. Pero la calificación que había sacado en glúcidos era un 7. Entonces, bueno, de esta manera nos quedarían nuestros datos almacenados en la ejercitación. Por supuesto, tendríamos que reprogramar esto porque si yo tengo el software en uso y hay un cambio de usuario, el puntaje general se va a ir sumando con los diferentes usuarios. O sea, un software tiene muchas cosas que corregir una vez que está en funcionamiento. Lo que vamos a ver es qué hemos introducido para que eso ocurra. En primer lugar, cuando seleccionamos el tema, si hacemos clic acá, al seleccionar el tema hemos definido nuevamente la variable nuevo como resultado que es la variable que almacena los datos en nuestra base de datos. Entonces, si elegimos aminoácidos, que era el caso cero, además de hacer lo que hacía antes, que era ocultar inicio y cargar aminoácidos, lo que va a hacer es abre la conexión en el modo de edición, abre la tabla ejercicio en el valor de documento que corresponde al documento que seleccionamos. Nosotros, para hacer los ejercicios, seleccionamos de acá, por ejemplo, García o Pérez o Rigali, entonces al seleccionar al seleccionar eso, automáticamente el campo documento de ese registro toma el valor. Entonces, acá lo que hace es comienza la edición del registro con el número de documento seleccionado y al campo glúcido le pone true. ¿Por qué? Porque si hubiéramos hecho aminoácidos le pone true al campo aminoácidos, si hubiera entrado en glúcido le pone true a glúcido y si no le pone a lípidos. De esta manera, después me aparece marcado. Esa es la primera modificación que hacemos para que al haber ingresado ya sea aminoácidos, a glúcidos o a lípidos nos aparezca marcado. También hemos definido acá dos variables, una variable nota, que es la variable que funciona para todo el documento y una variable tema. Estas variables van a tomar valor de acuerdo al tema y la nota que saquemos. Volvamos entonces acá. Como podemos ver, si nosotros elegimos aminoácidos, que era el índice cero, acá a tema le asigna el valor cero. Si hubiéramos elegido glúcido, a tema le va a colocar el índice del combo box, que sería uno, porque índice ya toma el valor acá, y si no a tema le daría el índice dos. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve luego para actualizar la base de datos. Pero si nosotros vamos a aminoácidos, cuando hacemos la ejercitación en aminoácidos y le pedimos salir, acá al salir vemos que esa variable nota que habíamos definido en inicio, que es una variable global, está valiendo en todos los formularios, por eso lo iniciamos con inicio, el nombre del formulario y seguido de nota, hago el cálculo, el contador bien por 10 dividido a la suma del contador, o sea, me saca la nota. Entonces, estando en aminoácidos, la variable nota va a tomar la calificación que sacamos, si estuviéramos en glúcido igual y si estuviéramos en lípido igual. Por lo tanto, cuando retornemos desde glúcidos, aminoácidos o lípidos a inicio, esta variable nota va a llevar la calificación de cada una de ellas. Entonces, al volver a inicio, cuando volvamos a inicio, se va a ejecutar el evento show del formulario porque lo voy a volver a mostrar y entonces, de acuerdo al valor que tomó tema, recordemos que cuando elegimos aminoácidos, glúcidos o lípidos, tema tomó el valor cero, uno o dos. Entonces, si tema había tomado el valor cero, entonces, el campo, nota aminoácidos, va a tomar el valor que tiene nota. Si tema hubiera tomado el valor uno, o sea, elegimos glúcido, notas glúcido va a tomar el valor y si hubiéramos elegido el tema dos que corresponde lípidos, nota lípido tomaría ese valor. De esa manera, redireccionamos cada una de las notas a los lugares correspondientes. Y luego, ejecutamos nuevo update para que nuestra base de datos se actualice. bueno, como siempre se dicen estas cosas, los software tienen una sola forma de funcionar bien y miles, o yo diría millones, de formas de fallar o de hacer cosas que no deseamos. En general, cuando diseñamos un software para nuestro uso, es muy sencillo porque ya sabemos qué es lo que tenemos que oprimir. pero para un usuario que no conoce la lógica con la que funciona puede tener errores. Por ejemplo, hagamos funcionar nuestra aplicación. Acá tenemos nuestra aplicación. Tenemos dos posibilidades. En este combo box podemos seleccionar los ejercicios y en este combo box tenemos los usuarios. Acá, como podemos ver, cuando la aplicación se inició, la base de datos quedó situada en Juan Pérez. Por lo tanto, si yo entrara a hacer un ejercicio y no soy Juan Pérez, cuando haga un ejercicio, la calificación del ejercicio va a ser asignada a Juan Pérez porque está seleccionado ese usuario. Entonces, deberíamos hacer, por ejemplo, para controlar este error, que un usuario no pudiera elegir la ejercitación hasta tanto eligió su usuario o se agregó como 1 o 9. Eso sería lo importante de generar. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer y es una de las muchísimas correcciones que se pueden ir haciendo y que surgirá del feedback con el usuario o de simplemente el uso que usted vaya haciendo en la aplicación y va encontrando formas. Todo se hace a través de código de maneras relativamente sencillas y ordenadas. Entonces, bueno, apaguemos nuestra aplicación y veamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros lo que queremos es que este combo box no se pueda usar hasta que yo seleccione acá. Entonces, como yo de este combo box lo selecciono a través del evento click, lo que podría hacer es que este combo que es el que yo selecciono a través de sus propiedades, la propiedad enable, la ponga en false. Es decir, que no lo puedo utilizar. Y entonces, dentro de este combo hago click y voy al evento que tengo acá, el evento click. y entonces acá lo que voy a tener es que el combo box me selecciona uno de los usuarios de la base de datos y luego me muestra los datos y lo que yo puedo poner acá es que el combo box 1 su propiedad enable pase a true. Entonces, recién en ese momento el combo box 1 se va a habilitar. Entonces, de esa manera no hay posibilidad que yo asigne una ejercitación a otra persona. Veámoslo al funcionario. Acá arrancó la aplicación como podemos ver si yo hago click acá está deshabilitado pero este sí está habilitado. Entonces, supongamos que yo soy José García y quiero hacer alguna ejercitación. Cuando yo oprima acá se me habilitó esto pero ahora estoy en el registro José García. Sé que glúcidos los hice tengo nota 7 entonces tendría que hacer aminoácidos para hacer aminoácidos ahora sí ingresaré acá me dirijo aminoácidos y responderé los aminoácidos siempre tienen dos grupos amino es falso todos los aminoácidos tienen insomería óptica falso la arginia tiene una cadena hidrofílica verdadero y esto es falso. Entonces, recordemos que estas ejercitaciones las podría hacer con tiempo directo acá no fijé tiempo las hice directo entonces lo controlo hice todo bien las respuestas fueron correctas cero mal cuatro bien ahora pido salir cuando pide salir esto me va a calcular la calificación que es un 10 porque tengo cuatro preguntas bien sobre cuatro preguntas en total entonces eso me da 10 cuando vuelvo acá está bien me dice cuatro preguntas bien cero preguntas mal mi calificación mi calificación es 10 recorrí el 30% y entonces ya ahí me debe haber cargado el dato de aminoácidos que todavía no lo veo tengo este botón recargar con el que recargo mis datos voy a José García y acá tengo vamos a José García y acá vemos que José García ahora tiene aminoácidos con 10 por supuesto deberíamos seguir jugando con esto que se vayan habilitando o inhabilitando pero bueno es simplemente mostrar un recurso de cómo ir corrigiendo para que no haya errores o las cosas no vayan por los lugares que deseamos bueno esta es una aclaración general para todos los softwares con cada clase se provee un documento que es este donde están todos los formularios con sus códigos puede ocurrir muchas veces cuando estamos en momentos de diseño que introducimos algún código mal vamos a hacer un ejemplo por supuesto este es fácil de encontrar pero hemos introducido algún código mal o hemos programado algo mal cuando queremos correr nuestro software no corre nos dice que hay un error por supuesto muchas veces el error es claramente identificado por lo que nos indica el mensaje como en este caso dice inesperada doble X o las puedo borrar y ejecuto nuevamente el software y van a dar pero muchas veces puede ocurrir que esos cambios no si bien identificamos el sitio no lo podemos corregir entonces el hecho de a medida que vayamos trabajando tener estos formularios nos permite resetear nuestro trabajo vamos a ver un ejemplo supongamos supongamos que en este formulario por esa doble X que quedó introducida no corría y no hallamos la solución entonces nuestro software no va a correr entonces lo que podemos hacer es bastante sencillo si el problema identificamos que está por ejemplo en este caso en preguntas aminoácidos lo que hacemos es borramos borramos todo lo que tenemos dentro de el aminoácidos class tanto del código y vamos a nuestro formulario buscamos preguntas aminoácidos que está acá y lo que hacemos es como esto que hemos anotado acá sabíamos que funcionaba es importante cuando funciona hacer este tipo de backup copiamos todo lo que tenemos acá que sabíamos que funcionaba y que no tenía ningún error o por lo menos no tenía errores que impedían el funcionamiento del software entonces lo copiamos volvemos acá al class y acá lo pegamos entonces este código sabíamos que funcionaba por lo tanto eliminé el código que no andaba puse el código que funcionaba si yo ahora corro mi software veo que el software anda perfectamente entonces este es un es un buen recurso especialmente cuando los software van creciendo y hallar las dificultades se van tornando cada vez más dificultosas en general encontrar los errores es proporcional al tamaño del software al número de variables y a la dificultad de los códigos incorporados b d todos nos 10 13 13 Gracias.